Esto es celebración de todos Se dice bandera, pero se escribe con el alma Es fábula de poder, venga súbele No, 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 no Quiero ser tu luz, conocer tus distancias Quiero ser tu camino por si pasas y no me ves Enfrentarme a Dios en un juego de cartas De batirme descalza entre amar sin poseer Alcanzar el cielo, suelta, suelta Alcanzar el cielo, suelta, suelta Alcanzar el cielo, suelta, suelta Alcanzar el cielo Morir de pie Quiero ver el sol destacando la luna En una noche fría y sentir otro amanecer Levantarme al sol, romper el miedo Dibujando las notas del camino y florecer Quiero juntar mis caminos y que viaje mi canción Son mis manos que se aferran a los cerros y al amor El poder escondido El poder escondido Caminantes heridos Alcanzar el cielo, suelta, 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 suelta Alcanzar el cielo, suelta, suelta Alcanzar el cielo Morir de pie Y es que pa' alcanzar el cielo, suelta, suelta Y mis padres que me cuidan desde el cielo recordar Desde el cielo recordar Y mis padres que me cuidan El poder de los adentros Hoy cocina a voluntad Hoy cocina a voluntad El poder está aquí adentro El poder está aquí adentro La vida es una aventura y hoy tenemos que avanzar Hoy tenemos que avanzar La vida es una aventura En cada pregón y cada desvelo Defiendo la siembra De donde yo vengo Cabalgo en el viento Simple daños, miedo, claridad, poder Y los años, la ruta que vuela Y que no es aeroplano Para alcanzar el cielo Vamos de la mano Soy a ver el sol Olor a madera Con alma viajera La misma bandera Para alcanzar el cielo Suelta, suelta Para alcanzar el cielo Suelta, suelta Para alcanzar el cielo Suelta, suelta Para alcanzar el cielo Morir de pie Es secreto universal Porque si lo somos Una misma bandera viejo